Estamos viendo las imágenes de la llegada de Karina Gelinek, al parecer, en medio de forcejeos, golpes, al parecer el guardaespaldas de Gelinek habría golpeado a un periodista, le habría roto los anteojos. Eso es lo que aseguran algunos colegas en medio de esta entrada entre forcejeos, empujones, gritos, de esta manera. Muchísima prensa, obviamente, esperando la llegada de Karina Gelinek a este juzgado civil para la audiencia de separación presentada por ella misma.